Presenta Creditel, efectivo al toque. Creditel es para vos, Creditel es para todos. Ya falta poquito para el lunes, seguimos con bendita. Tenemos regalos, les cuento. Ah, mirá a mí. ¿Cómo pasaron, muchachos? Maravilloso. Me he reído. Me he reído como cegua. Está. A ver si este es el de Canola. Sí, este es el de Canola. Ay, me encanta ese local. De Gilad, joyas, tiene todo divino. Muchas gracias. Este para vos, Canela, querida. Tráeme de Gilad, querida. Lo que quiero es te traigo de Gilad. Ay, qué lindo. Martín, para vos también. Gracias a la gente bien de acá también por las remeras de los 10 años de Bendita TV. Canela. Ya tenés tu remera de Bendita. Mirá, qué divina. Martín. Para los ensayos. Mirá, hoy me acordé de vos porque mi hija dijo, escuchá las tamboradas. Porque andaban con orillas. ¿Cómo era? Muy bien. Qué buena. Toda tuya. Gracias. Gracias. Y vos, para cuando vas a jugar al fútbol, que yo sé que jugás mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver, sí. La gente viene acá en Galería del Virrey. Carolina también para vos. Muchas gracias por venir. Ay, de nada. Gracias. Bueno, Martín, gracias por venir. ¿Pasaste bien? Divino, bárbaro. Ay, qué divino. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Lo elegí todo yo. Hermoso. Mirá qué lindo. Hermoso. Divino, divino. Le cuento que se tienen que acercar ahora para hacer la selfie, ¿eh? Finísimo, miren qué fino. Vengan todos para acá. Qué cogote. Qué cogote. Qué cogote tiene la Claudia. Vení para acá, Canela, querido. Vamos arriba. Vamos. Tres, dos, uno. Qué lindo que quedamos, por favor. Canela, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Algo más para decir qué quiere decir antes de cerrar? Seamos. Que después de hoy, por favor, terminen con la huelga. Carolina. Nada, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Me encanta tenerlos de vecino, los domingos de vecina. Malvin, esta cosa del pasillo. Hubo lío de carnicería de Malvin, ¿eh? ¿Nos enteramos? Porque hablaron de uno y no hablaban de la Río de la Plata tampoco. Ah, pero nosotros vamos a Valdallo, somos fieles. Estamos bien. Martín, que te mejores. Mucho éxito en la radio todas las mañanas. Gracias. Son los que me informan. La última pregunta. Decime. ¿Cuándo nos casamos? Primero te entrega el gato y después... Después me merece el gato. Sí, señor. Les quiero recordar que si quieren viajar, vayan a Rumbo Turismo Internacional, el tercer piso del World Trade Center. Ahí te solucionan absolutamente todo. Vas y después te dedicas nada más que a disfrutar. Gracias a la gente de Ruedelú, a Empanada de la Rivera. Un saludo, beso grande para Antonella. Y estoy seguro que me habían dicho que tenía que decir algo más. La barba de Cocktail Party. ¡Qué claro! En la barbería que esconde un secreto ahí en Barón, en Santiago de Chile. Espectacular. Santiago de Chile ha costado la intendencia. Te piden la contraseña, entras y la vas a pasar bomba. Bomba, bomba, bomba. Gracias, Lonela Itamuzi, como siempre, por maquillambre. La obra de Luis Díaz que me peinó. Me voy a parar para mostrar el lookete divino de hoy. Miren lo que es el centenito. Muy buen, muy buen. Los zapatos de Carmen Estefan. Hermosísimo. Tiene la espalda, viste, todo este detalle. Tengo los micrófonos, pero bueno. Muchísimas gracias a Fan Tour, mi agencia de viajes en Yahuarón, 1421, esquina Colonia, con su nuevo local totalmente renovado. Te esperan ahí para disfrutar. Gracias a las chicas de Belimagen por hacerme las manos y a las chicas de Betel Spa. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Un placer, muchachos. Gracias, gracias. Los esperamos el próximo domingo con otros invitados para hacer en vivo la misa de los domingos. Bendita TV en el 10, el canal uruguayo. Hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! ¡Mira! ¡No te sentís, yo no! ¡Ay, bendita TV! ¡Ay, bendita TV! ¡Ay, bendita TV! ¡Por fin! ¡Ay, bendita TV! ¡Yo estaba en los de video cuando robaron el banco! ¡No! ¡No te sentís, yo no! ¡No te sentís, yo no! ¡De moda! ¡No te sentís, yo no! ¡No te sentís, yo no!